Bueno, como reformador, antes de empezar la conferencia que será leída para que sea más o menos precisa, quiero advertir unas cuantas pequeñas cosas. La primera, que la literatura que uso sobre Lutero es la última. A partir del gran libro de Hartman Grisard y unos añadidos de Lortz recientemente, y en España, del excelente estudio del padre Villos Lada, Lutero tiene una cara que los católicos no solíamos conocer. Esto en primer lugar, si parece laudatoria la conferencia que no lo es, será gracias a esta literatura reciente que estoy usando. En segundo lugar, hablamos de Lutero como reformador. No interesa por tanto la faceta de revolucionario, ni siquiera de fundador de una forma nueva o vieja, diría el tradicional, de cristianismo, sino solamente el hombre como reformador. Y tercero, como verán en la conferencia, he unido dos cosas, que son las respuestas a dos preguntas. ¿Quién es Martín Lutero? Y en segundo lugar, ¿cómo pudo Martín Lutero, de una forma tan volcánica, hacerse con las riendas de más de media Europa y de más de media cristianda? Así pues, espero que con estas aclaraciones la conferencia sea inteligible y no sea pesada. La celebración del quinto centenario del nacimiento de Martín Lutero, nació en 1483 en Eisleben, ha dado lugar a una ola de nuevos estudios y reflexiones sobre la persona y la obra de aquel que un día puso en marcha la que durante siglos se llamó la Reforma, sin adjetivos. Y ya es un tema digno de ser considerado. La Reforma, en principio no es la Católica. La Católica, como respuesta a esta Reforma, se intentó llamar la Contrarreforma, término que no se ha de aceptar, porque significaría que la Reforma Católica es una respuesta a la Reforma Protestante, lo cual tendría dos defectos. Primero, insinuar que la Contrarreforma es posterior a la Reforma, y segundo, que la Contrarreforma intentaba contrarreformar la Reforma o hundir la Reforma, lo cual estaría muy mal. Precisamente, no hay que usar nunca la palabra Contrarreforma, aunque entre nosotros ha corrido mucho. Hay una Reforma Católica que precisamente tiene uno de los principios en España, en la Reforma de los Seminarios del Cardinal Cisneros, Tiempos de los Reyes Católicos, y luego en el norte de Italia y un poco en los Países Bajos y Alemania con la Devocio Moderna. Retengamos, pues, la palabra La Reforma en manos de Lutero, que así se llamó su obra, Sin Ajetivos. Y aquella Reforma en el mundo cristiano posmedieval no fue una palabra vacía ni el capricho de una cabeza contestataria. Fue una empresa vital, que nacida de las raíces más cristianas del cristianismo, ha llegado a tener para el mismo cristianismo consecuencias inestimables. Desde hace más de 400 años, cuando la cristiandad occidental se dividió en dos bloques, han vivido en el mundo más cristianos que en todos los 15 siglos anteriores, y mucho más cristianos de confesión no católica que antes cristianos en general. A la vuelta de tantos siglos, resulta ahora muy difícil imaginar lo que entonces significó aquel desgarrón, así como el escándalo que supuso para aquellas gentes el hecho de ver justificada oficialmente en el Tratado de Vesfalia, 1648, la división de la cristiandad en dos partes de una forma oficial. Había dos formas oficiales de ser cristiano, cuando en 15 siglos de cristianismo se había conocido una sola forma. ¿Cómo fue posible todo ello? Lo fue gracias a Martín Lutero, que se hizo abanderado de una reforma que todo el mundo deseaba e invocaba. ¿Pero reforma? ¿Y qué era lo que había que reformar? ¿Cuál era la cosa deformada a la cual era preciso devolver la forma que la hiciera formosa y atractiva? La palabra del Renacimiento. Reforma, deformación, son todas palabras de forma. Y forma es el original de formosus, de fermoso, formoso o hermoso en castellano. De forma que la reforma es la forma de devolver forma a lo que no tiene forma. Esto es lo que en teología y en moral quiso hacer Lutero. Sin dudarlo un momento, Lortz afirma, la reforma fue causada por la disolución de los principios y estructuras fundamentales que sostenían la Edad Media. Es un problema de cambio de edad de la Edad Media a la Edad Moderna. Es aquello que se dice hablar claro, porque es tan cierto que nadie llegaría a comprender ni a Lutero ni su obra sino investigara sus antecedentes. Lo han hecho así casi siempre los protestantes, aunque no siempre con exactitud y justicia. Entre los católicos hubieron de ser los estudios inofensivos sobre la Baja Edad Media los que allanaron el camino hacia la comprensión de unas circunstancias históricas que condujeron hasta el fenómeno de Lutero y su obra. Veámoslas. Primero, el camino de la Iglesia del siglo XII al XV. Los pueblos de Occidente pasaron de una actitud estrechamente vinculada a la Iglesia y a la Iglesia romana en el siglo XII a una postura a menudo independiente y a veces opuesta en el siglo XVI. ¿Cómo pudo producirse tal desmoronamiento? El mundo medieval era un mundo unitario, era la unidad cristiana y aquella admirable unidad que logró cúmples y síntesis que aún no hemos podido sustituir empezaba a deshacerse piedra a piedra alrededor del siglo XIII. Aquellas piezas, como claves de una catedral gótica, pueden recogerse todavía en el polvo del suelo y pueden todavía leerse sus inscripciones. Primero, la permanencia de los papas en Avignon desde principios del siglo XIV. El papa era, antes que todo, un obispo de la corte francesa. No era el papa de Roma. Y como advertía Mola, el gran historiador Guillaume Mola, resultaba muy difícil ver en el papa al representante y cabeza de la Iglesia universal. B. El Cisma de Occidente El gran cisma, como muy pronto se le llamó. Había dos papas, ambos convencidos de sus derechos y ambos asistidos por una corte de sabios y de santos, gobernando ambos sobre sendos girones de Iglesia y descomunicándose uno al otro con todos sus seguidores con la fuerza de todos los anatemas. Es difícil imaginarse lo que pasaba en la Edad Media, en el XIV, de cuando dos papas gobernaban la Iglesia y cuando eran papas de categoría, uno de los cuales lo conocemos, Benedicto XIII, el papa Luna. Era uno, el cardenal más sabio y de más prestigio de su tiempo. Un gran jurista y un aragonés. Sabía tanto de derecho como de Aragón. Decían que era capaz de clavar un clavo con la cabeza. Y así lo hizo porque no se dio jamás. Pero tenía un argumento, el papa Benedicto XIII, y decía, si de verdad yo soy el sucesor de Pedro y me han elegido como a tal, yo no puedo explicar. Pero sí el mundo estaba dividido. Recordemos que santos de la categoría de Santa Catalina de Siena estaban con el papa de Roma, para decirlo así, en el cisma, y santos de la categoría y milagros y envergadura espiritual de San Vicente Ferrer estaban con el papa de Aviñón. Había santos y sabios por las dos partes y el cristianismo no sabía, perplejo, hacia qué parte inclinarse. No es que deseaban ser sismáticos los cristianos, es que no podían ser otra cosa, porque no había forma de discernir cuál de los dos papas era el verdadero. Y quiero recordar que siguiendo a él balúa, hay que decir que todavía hoy la historia no ha aclarado el tema. El papa Juan Pablo II no sabemos si es sucesor de la cadena de Aviñón o de la cadena de Roma todavía hoy. No se sabe. Menos mal que el concilio de Constanza en 1414 disolvió la situación liquidando a tres papas, como vamos a ver ahora, con lo cual se puede preguntar, pero es que un concilio puede deponer papas, liquidando a tres papas y poniendo al papa Martín V, que es el papa Colonna, que fue el que sucedió a los tres descabezados. C. Los concilios nacionales de la época. Y para esdurcir de nuevo el desgarrón del vestido de la iglesia que se había roto, ¿qué remedio habría? No otro que reunir un concilio según los teólogos de la Universidad de París. Normalmente tras la orden del emperador y no del papa, a menudo con la asistencia de una parte muy determinada de obispos, muy determinada de obispos, los obispos que asistían al concilio, tanto el de Pisa, que fue conciliado, como el de Constanza. Como antes, en 1311, al de Viena, los obispos eran asignados por un dedo muy conocido. Iban los obispos que alguien quería y no iban los obispos que alguien no quería. En el caso del concilio de Viena, el dedo era el de Felipe el Hermoso de Francia. En los otros casos, el Luis de Baviera, por ejemplo, Segismundo el emperador. El emperador determinaba qué obispos iban a tal concilio. Es una forma de asegurarse los votos y el éxito, que es lo que ha de hacer todo buen gobernante. Así pues, los obispos eran invocados y convocados según una lista muy concreta y determinada al concilio. Pues es muy claro que Cristo no quiso, según los teólogos, una iglesia con dos cabezas, o con tres, como sucedió después del concilio de Pisa en 1409. El mismo concilio de Costanza, en 1414-17, y sin remildos de ninguna clase, se declaró reunido en nombre del Espíritu Santo, del concilio, para liberar a la iglesia de la confusión proveniente del dominio de tres papas. Más tarde, el concilio de Basilea, Ferrara, Florencia y Roma, se pronunciará también con derecho a controlar el comportamiento del papa y a juzgarlo. Hay que advertir a los católicos que la preponderancia del papa sobre el concilio de forma indiscutible es del concilio Vaticano I, hace ahora 100 años. Los concilios del XV y XVI tenían bastante más claras las ideas del poder del concilio sobre el papa que nosotros las tenemos ahora del papa sobre el concilio. D. La eclosión de las ciudades, los comuni y las primeras nacionalidades. La firmación de las grandes monarquías europeas fue ayudada por la iglesia contra el centralismo del imperio. En todas partes, se producían fenómenos eclesiástico-nacionales que en la Alemania imperial coajan en tendencias eclesiástico-territoriales. Así, Europa se fraccionaba a sí misma y al mismo tiempo se desligaba de la iglesia. Cuando en el año 1453 caía Constantinopla en manos de los turcos, aquello era un síntoma. Europa ya no era capaz de reunir sus fuerzas bajo un solo caudillo para un fin común. E. La autonomía y la independencia del vivir, el pensar y el sentir de lo laico. Nace el espíritu laico, según dice Lagarde, con unas estructuras, una ciencia, una lengua y una visión del mundo independientes de la iglesia. Todavía lo laico lleva en su corazón el gusano del resentimiento contra la iglesia que no le dejaba ser libre a partir del 14. El aristotelismo y la vivacidad de las lenguas vulgares son el mejor ejemplo de esta independencia. Hay que decir que las lenguas vulgares son independientes en contra del latín, que es el oficial de la iglesia todavía entonces, hasta ahora prácticamente. F. Los movimientos seglares de Reforma y las bandadas de franciscanos que hacían entender con su vida pobre y austera que los bienes de la tierra, la riqueza y el poder no son armas para ser manejadas por aquellos que para seguir a Cristo dejaron hacienda y familia, barcas y redes. Así pues, el estertor de la Reforma era una manifestación típica de la espiritualidad de Occidente y hay que subrayarlo. El estertor con el dolor y hambre y sudor y lágrimas de la Reforma es un producto típico de Occidente, es de nuestra espiritualidad y de su religiosidad independiente. Es la maduración de unos pueblos que conducidos por la iglesia llegan a la mayoría de edad y alcanzan la independencia. Veamos su evolución rápidamente. Por una de aquellas ambivalencias inevitables de toda actitud humana, otra Reforma famosa, la de las investiduras en el siglo XI es el primer cabo del ovillo que queremos desenredar. En su laudable afán por liberar al mundo espiritual y eclesial de la tenaza de lo humano y temporal, como él decía, el Papa Gregorio VII impuso en la teoría y en la praxis un nuevo concepto de iglesia que condujo paso a paso a una clericalización de la misma iglesia al excluir a los laicos de toda administración y gobierno, lo que a su vez conducía inesorablemente hacia una desacralización del mundo profano y político. La iglesia estaba constituida por los clérigos. Los laicos no eran de la iglesia, pertenecían al Regnum. La cabeza de la iglesia era el Papa, la cabeza del mundo laico del emperador. Sin que jamás pudiera imaginárselo, el pobre Papa ponía con ello el fundamento de una irreductible oposición incluso temporal y territorial. Roma era la sede del Papa, Alemania la sede del emperador. Empecemos por aquí a seguir los caminos dispares. Y desde entonces comenzó a hacerse evidente una contraposición que a menudo será un enfrentamiento. Lo papal y lo germánico son irreconciliables. Sus intereses son contrapuestos y no solamente en el terreno político como es bien visible en toda la larga lucha desde Enrique IV a Federico II e incluso hasta Luis de Baviera. Luis de Baviera es el aliado de un franciscano enemigo del Papa José Guillermo Oca. Los que han leído el nombre de la Rosa saben perfectamente por dónde andan las cosas ahora. Los intereses de la iglesia germánica no coinciden con los de la iglesia romana. Así pues, el concepto depurado de lo eclesiástico, evadido y refugiado en la iglesia no hizo ningún bien a la misma iglesia. Si es verdad que toda empresa histórica lleva ya en sí el gusano de su propia descomposición, la lucha de las investiduras que por otra parte fue el comienzo de aquel espléndido florecer de la plena edad media fue también y a la vez el principio de una decadencia de la iglesia en el doble sentido de una debilitación progresiva de lo eclesiástico papal y de una segregación también progresiva de lo laico fuera del vintel de lo sagrado. De este mal padecemos todavía hoy. Y si todo ello robusteció el poder del papado como tal, eso mismo condujo a los políticos y a los poderosos del mundo a una opinión incontestable. Los representantes de la iglesia, papa y obispos, han de ser vistos y cuando sea preciso combatidos como cualquier otro poder político, jurídico o financiero que sea. Si a todo ello se añade el desprestigio sufrido por el papado en el siglo XIV a causa de las luchas internas que antes enumerábamos, doctrinas sobre la pobreza, estancia y un interior cisma de aviñón, conciliarismo, se tendrá una palmaria explicación de cómo fue posible que la misma teología constituyera en doctrina los principios que dirigían aquella lucha contra el papa. Cuando el año 1412 fueron quemadas en Praga unas bulas del papa, se proclamaba sin rebozo el caso que se hacía de ellas y cuando los padres del concilio de Constanza excomulgaban a los papas reinantes, no hacían sino ser fieles a una teología que no creía, al menos en aquella situación, que se pudiera estar a merced de las veredades de cualquier papa. El ocamismo teológico, la actitud espiritual y herética agresiva de Jus y de los suyos, el indifferentismo de la cultura y el aseglaramiento de la curia romana, el relativismo doctrinal, el amor de lo pagano, eran posturas normales entre los cristianos católicos occidentales en el momento del surgir del alba del renacimiento. Y en las manos de los papas, el abuso de las armas espirituales, excomuniones, censuras, represiones, había debilitado de tal manera el capital espiritual que la necesaria obediencia a la iglesia jerárquica estaba muy lejos de ser evidente para los creyentes. Segundo, se impone un estudio también rápido sobre la iglesia en Alemania. La línea de la evolución queda pues clara, ¿mas cómo fue tal el mal que fue a reventar todo en Alemania? Alemania desde siempre ofrecía y presentaba unas especiales peculiaridades a causa de un hecho que nunca se puede olvidar. Allí, en Alemania, nunca se había podido llegar a una satisfacción y equilibrio en lo eclesiástico y nacional. Cuando hacia la mitad del siglo XV llegó el renacimiento a Alemania, lo hizo con los colores vivos del apocalipsismo italiano, la caída de los Stauffen y el hundimiento de la pirámide del papado medieval difundieron en amplios círculos las ideas del fin del mundo y de su renovación formuladas en el siglo XII por Joaquín de Fiore, impulsadas por el mismo San Francisco y fomentadas por las luchas de los espirituales y fratriceros. Al mismo tiempo que Sabonarola en Italia, impartía advertencias en Alemania Nicolás de Cruz y predicaba formidables sermones de penitencia el fogoso franciscano San Juan de Capistrán. El mismo humanismo tiene en Alemania repercusiones de renovación como por ejemplo la siguiente de Bebel, un buen pensador en teología que para anunciar el renacimiento no tuvo más frase que la siguiente por vez primera por la misericordia de Dios y en todos los rincones del mundo vuelven los hombres hacia lo mejor florecen las lenguas clásicas se recupera la antigua virtud de los cristianos y la fe es la original esto es el renacimiento. Pero el humanismo aporta a la conciencia alemana un detalle definitivo la gran diferencia e incluso oposición que separa lo alemán de lo romano como hemos dicho yo. Por otra parte la teología y las concepciones eclesiásticas se movían todavía todas ellas dentro del sistema de la escolástica y esto era peligroso la escolástica era el sistema científico de la iglesia el peligro era inmediato si la nueva ciencia del humanismo se oponía a la escolástica ello equivaldría a oponerse a la teología tucur y a la iglesia en persona. El humanismo ofrecía una solución al problema fundamental de la época la libertad pero la libertad cristiana la del cristiano maduro y consciente mas si bien aquella libertad era cristiana era claro que uno de sus postulados era la urgencia de romper toda clase de cadenas aunque las cadenas llevaran el nombre de cristianas. en Alemania el humanismo fue más democrático que en Italia donde era cultivado por las clases más cultas en Alemania en cambio influyó en el pueblo a través de las escuelas la oposición de los italianos a la clarecía templada y alineada con la sofocina y la ironía latina no llegó nunca a ser una oposición al sacerdocio y a la iglesia como tales esto no fue posible en Alemania la oposición mucho más seria y acerva fermentaba como una levadura amarga con ampollas de disconformidad eran pedernal y yesca si llegaba a saltar la espira aquello podía ser una hoguera y apareció pronto además un aereo nominalismo hijo todavía de las lucubraciones de Ocam una mala digestión e incluso vómito del derecho romano nunca habían aceptado en las tierras alemanas una visible tendencia a un humanismo adogmático e incluso a veces antidogmático cuando a finales del siglo XV y en todo el principio del XVI se produce en Roma la oferta de la indulgencia las supremas gracias de la indulgencia plenaria de que hablaba un papa español Alejandro VI predicada con unas fórmulas estereotipadas y llenas de una piedad marchita y rutinaria empedrada de textos bíblicos en un marco de frases ampulosamente sonoras cuando las iglesias empiezan a mostrar y a ufanarse de sus tesoros paramentos acuar litúrgico recargado de oro plata y piedras cuando los plergos se jacten de sus palacios sus fincas y sus vestidos en unas fiestas rutilantes de orgías y de impecables versos latinos cuando las órdenes religiosas se conviertan en centros de frivolidades mundanas y de despreocupaciones e inercias sin que nada de ello escandalice a la masa de los fieles italianos entonces paso a paso en la seria Alemania la Biblia contra el escándalo de Italia se va convirtiendo en la única fuente de la fe frente a la autoridad desprestigial el concepto católico de sacramento se apolilla y se agusana el sacerdocio y la eucaristía se van vaciando de sentido el monacato pierde significación y contenido la confesión se practica como un tranquilizante de conciencias escrupulosas las indulgencias se interpretan como un opulento negocio con ribetes de simonía Kuss y Wyclef añadieron oportunamente toda la pimienta que hacía falta estamos a las puertas de la llegada de Lutero cuando acababa pongo unos ejemplos de administrar la extrema unción el sacerdote solía anunciar la indulgencia y despedir al pueblo con la alocución siguiente a cuantos habéis acompañado al santísimo sacramento os anuncio cien días de indulgencia y doscientos a cuantos le habéis acompañado con vuestras velas encendidas que Dios os guarde las indulgencias y todas vuestras otras obras buenas hasta el final cuando os hagan falta todas por esto ponga ahora vuestras almas vuestro cuerpo y vuestro honor bajo la protección de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Amén y esto se decía con toda seriedad falta el último punto la Iglesia Nacional en Alemania las Iglesias Nacionales son un fenómeno concomitante del poder incipiente de los príncipes es sabido las Iglesias Nacionales en Alemania se convirtieron en territoriales es un detalle que no se puede olvidar es fundamental cuando el poder de los príncipes comenzó a crecer y a crear centralización topó en Alemania con la Iglesia el afán y codicia de ser señor de todo el territorio y de todos sus bienes no se detenía ni ante los conventos ni ante las Iglesias ni ante ninguna clase de posesiones sagradas las intervenciones de los príncipes se hacían cada vez más frecuentes y cada día eran menos respetados los poderes exteriores el Papa los obispos los abades los superiores generales de órdenes religiosas y si un súbdito se veía o se sentía explotado por los clérigos la autoridad secular se sentía a su vez muy feliz de poder intervenir y de proteger al súbdito contra el clérigo Rodolfo de Austria había dicho que él quería ser en su tierra Papa Arzobispo Obispo Archeriano y Decano todo en fin y Carlos el Temerario decía que él en su casa era el Emperador y el Papa tal nacionalismo de la Iglesia Alemana estaba incubando una agria oposición a Roma no era ya sólo la política era la Iglesia la que alimentaba el fuego de la autoliberación justamente nuestro Alfonso de Valdés en el diálogo de Mercurio y Carón escribía mas como los alemanes se pusieron a pedir remedio de algunos agravios que recibían de la sede apostólica los romanos pontífites nunca habían querido entender en ello por no perder su provecho que ironía y a esta causa habían sucedido en Alemania tantas discordias muertes y daños irreparables que en manera que queda en manera que queda casi destruida por dos respectos detienen los dichos alemanes ese odio al señor papa en síntesis es una realidad que la misma espiritualidad y piedad eclesial ya desde el siglo XII patente en el espiritualismo de San Bernardo y en el reformismo de Pedro Valdés de León resulta como todo lo humano vivalente en su mismo corazón lleva ya el gusano de su descomposición el personalismo que pasando por Federico II conduce a la descomposición laica y antipaparista de la baja edad media dentro de tal descomposición se separan cada vez más conscientemente iglesia y cristiandad la iglesia del papa y la iglesia de verdad la reforma se planteaba pues a causa de la disolución de los principios y estructuras fundamentales que sostenían la edad media los tiempos estaban maduros tercero Martín Lutero y llegó el hombre un hombre que vivió y padeció en su carne y en su alma el mismo desgarrón y la convulsión misma de toda su tierra este es el secreto de Martín Lutero todos los problemas del momento fueron formulados precisa y definitivamente por su voz de otra manera fuera imposible entender tanto la postura de Lutero cuanto el éxito fulgurante de su actuación la época explica a Lutero y Lutero explica su época interesa por tanto la línea de la evolución religiosa de Lutero los hilos de su vida y la expansión del movimiento protestante serán marginales en esta exposición como he dicho al principio los aprovecharé tan solo como hilo conductor Martín Lutero nació nació en Isleven día 10 de noviembre de 1483 su familia era familia de campesinos pobre sus padres católicos le dieron una educación más bien dura y severa entre 1501 y 1505 está en Erfurt en la universidad donde se doctora en filosofía no en derecho como quería su padre a raíz de una sobrecogedora experiencia religiosa entra en el convento de los agustinos de Erfurt el día 17 de junio de 1505 el convento pertenecía a la estricta observancia de la orden agustiniana es interesante recordarlo porque la literatura ha dicho muchas veces lo contrario Lutero en sus reconversiones al final de su vida vuelve a hablar de estos temas el convento de los agustinos donde profesor Lutero pertenecía a la estricta observancia de la orden tenía entonces aquel convento 60 religiosos de los que la mitad eran de misa era un convento austero muy austero no había en él ni banquetes ni disoluciones Martín se tomó la vida religiosa muy en serio como hacía ya en aquel momento con todas sus cosas nunca los superiores tuvieron que reprenderle o llamarle la atención en aquellos años comenzó su familiarización con la Biblia cuya lectura la regla de San Agustín impone como deber cotidiano día 2 de mayo de 1507 cantó su primera misa fue una terrible inolvidable experiencia que él cuenta ante el pavor que le causó la insostenible majestad y la insopornable justicia de Dios en cuya presencia se sentía sido sus palabras es cosa que no puede explicarse ni decirse que un hombre tan frágil sea capaz de elevar sus ojos a Dios la majestad infinita la tierra toda se sacude y resquebraja la majestad de Dios es terrible esta es la experiencia de su primera misa es como se ve una experiencia de Dios como de algo o alguien totalmente otro frente al cual el hombre desvalido y pecador ni es nada ni puede nada a partir de aquella experiencia y cada vez más Fray Martín se muestra radicalmente subjetivo y como impulsado por sentimientos y excitaciones más que por el interécto del que por otra parte estaba admirablemente dotado la angustia una angustia punzante implacable empezaba a acosarlo y acorralarlo delante del juicio de Dios un Dios que para él es justiciero y el círculo se va haciendo cada vez más estrecho y obsesivo en principio Martín buscó salida y salvación en los medios normales que le ofrecía la disciplina del convento advierto otra vez que la literatura que manejamos a veces es mentirosa en lo que sigue pienso que lo que sigue es muy serio y sacado de sus mismas confesiones de sobremesa como para que lo tomemos muy en serio buscó salida y salvación contra sus angustias en los medios normales que le ofrecía la disciplina del convento la oración la mortificación la confesión era el sistema tradicional del cristianismo medieval y Lutero lo intentó todo con devoción con insistencia con pertinencia e impertinencia y con esperanza ilimitada y todo resultó inútil y estéril el yermo y el desierto se habían adueñado de su corazón nunca pudo sentir que la confesión cuidadosa y enternecida le sacaba la púa del sentimiento del pecado que le roía como una maldición el cogollo del alma era aquello se pregunta desasosegado el preludio y el anuncio del infierno al cual quizá estoy irremediablemente condenado nunca jamás llegó a tener una experiencia humana y sensible como es la esegía de la presencia de Dios de su obra de misericordia y de su luz dentro de él el año 1508 Fray Martín va de Erfurt a Wittenberg vive en el convento de su orden y enseña en la universidad otro tema interesante la universidad era nueva acabada de fundar en 1502 y hacía solo un año que había recibido la autorización papal 1507 tenía por patrón a San Pablo era pues una universidad sin solera sin tradición en una pequeña ciudad pequeño burguesa sin importancia económica ninguna Wittenberg tenía a la sazón dos mil habitantes no veinte mil dos mil más adelante en 1521 dirá de esta universidad todavía cocleus nada importante puede salir de ella pero quizá sin que el mismo Lutero lo intuyera aquella universidad sin raíces fuera para él un paraíso para su exacerbada independencia que pedía puertas a la vida y a la investigación allí fue donde experimentó el peligro de la filosofía en la religión otro tema atípico de Lutero de la escolástica en la fe y en reacción emprendió el camino de un fideísmo que ignora y hasta detesta a la razón Dios no puede ser conocido conocerlo es empequeñecerlo rebajarlo al alcance de la mano la razón que razone debe admitir y confesar que Dios es demasiado alto para él aquí es ya bien clara y patente amén de una inmediata influencia de Ockham el nominalismo la teología de San Agustín los años que transcurren entre la ordenación presbiteral y su doctorado en teología 1507-1513 están presididos pues por tres hitos Biblia Aristóteles y San Agustín en el invierno de 1510-1511 solamente los meses del invierno desde diciembre a febrero Martín fue a Roma eran motivos internos de su orden un proyecto de reforma del vicario general Johannes Staupitz que le llevaban a la ciudad del Papa que entonces era el gran mecenas Julio II Juliano de la Robert más en Roma él buscaba ansiosamente una respuesta a su persistente obsesión en la Santa Roma buscaba él una evidencia de la gracia de Dios de que Dios es gracia se instaló en el convento agustino todavía hoy existente y brillante de Santa María del Pópolo en Piacha del Pópolo ni aquella iglesia magnífica y recién terminada ni los primeros palacios renacentistas en construcción entonces ni la desplegada magnificencia del arte del renacimiento presente y riente en todas las esquinas de Roma lograron con todo llamar y menos fijar su atención Fray Martín no veía las formas por muy bellas y nuevas que fuese él buscaba el meollo lo que más le atraía eran las múltiples e infinitas posibilidades de gracia que ofrecía la ciudad de los papas los poderes especiales de absolución de algunos de aquellos confesores las facilidades de indulgencia y de perdón la abundancia de iglesias reliquias y altares en aquella tierra bendecida y regada por la sangre de los mártires y en especial como subraya él la escala santa con las gotas frescas de la sangre del Redentor y todas aquellas esperanzas se vinieron abajo aparatosamente en un inacabable desmoronamiento su piedad demasiado ingenua abrió los ojos y se hizo para siempre crítica terriblemente crítica la confesión general una y otra vez repetida en búsqueda de una gracia tangible de perdón no le dio la paz antes le hizo ver la masculladora ignorancia de los confesores de Roma que dura todavía aquella manera de decir la misa le parecía una frivolidad blasfema más tarde dirá el mismo la frase es forzada pero se entiende como un loco llevé a Roma cebollas y volví ajos Roma no dio ninguna respuesta válida a su obsesión de vuelta a Wittenberg hace el doctorado en teología en 1513 y ocupa ya definitivamente la cátedra de Staupitz de ségesis bíblica explica los salvos y después la epístola a los romanos los estudiantes acuden por centenares y pronto la cátedra se convierte en el centro de la universidad aquellos años de 1513 al 17 Lutero sostenía en los estratos más íntimos las sacudidas de una lucha interior aniquiladora más sin aquella mortal agonía no hubiera sido jamás el reformador que fue era un hombre locamente vertiginosamente abocado a la búsqueda de su propia identidad religiosa todo todo lo que buscaba preparaba o explicaba a sus alumnos era a sí mismo a quien se lo decía o explicaba él era el verdadero alumno de sí mismo y cada vez se hace más inmediata la que será la respuesta Cristo es por la fe la justificación nuestra y la vida nuestra lo llamó Lutero la rest fértil nosotros no podemos ni debemos poner nada la síntesis a la cual arriba después de la azarosa navegación se puede formular de esta manera la razón ha de desaparecer del dominio cristiano de la fe la concupiscencia es invencible el hombre es siempre pecado su contribución en el proceso de la salvación es nula no hay obras merecedoras de la salvación es Dios quien salva todo eso lo cuenta el mismo protagonista en la que él llama la experiencia de la torre del convento de Wittenberg en mirada retrospectiva el año 1545 dice así yo era esclavo de un obstinado deseo de comprender al San Pablo de la epístola a los romanos no me lo había impedido hasta entonces la falta de fervor sino una sola palabra del capítulo primero la justicia de Dios se revela en él en el evangelio yo odiaba esta palabra justicia de Dios y era que todos los doctores me habían enseñado a entender aquella palabra filosóficamente como justicia formal o activa en virtud de la cual Dios es justo en sí y castiga por ello a los pecadores y a los injustos pero yo sentía que a pesar de la impachable vida monacal era ante Dios un pecador con la más desasosegada conciencia y que no podía confiar en reconciliarlo conmigo a base de obras satisfactorias y en consecuencia no amaba yo a este Dios justo y castigador de los pecados sino que lo odiaba era un sordo y quizá blasfemo horrendo murmurar de Dios que me sacudía y me horrorizaba rabiaba con salvaje y sobresaltada conciencia pero en mi angustia seguí llamando a la puerta de aquel texto de Pablo deseando saber con ardiente anhelo que opinaba en realidad el apóstol hasta que cavilando día y noche me di cuenta por la misericordia de Dios de la relación de aquellos textos es decir la justicia de Dios se manifiesta en él como está escrito el justo vive de la fe y entonces comencé a entender la justicia de Dios como una justicia por la que el justo vive por gracia de Dios como justo a saber por la fe en aquel momento me sentí como verdaderamente renacido y como entrado por las puertas abiertas de par en par en el cielo más alto desde aquel momento me pareció nuevo el semblante de toda la escritura la recorrí tal como la recordaba y comprobé como cosa semejante en otros vocablos como obra de Dios es decir la que Dios obra en nosotros fuerza de Dios por la que nos hace fuertes sabiduría de Dios por la que nos hace sabios fortaleza de Dios salvación de Dios honor de Dios hay que recordar que todo esto lo madura Lutero y lo enseña desde la cátedra de forma que al explicar la escritura la explica en su versión que es liberadora de su espíritu y ciertamente liberadora de sus oyentes que como alemanes llevaban en el alma la misma espina y sucedió una cosa cuanto antes había odiado con fuerza la palabra justicia de Dios con tanto mayor amor exalté ahora la palabra dulcísima para mí y así fue como aquel texto de Pablo se convirtió para mí en verdadera puerta del paraíso se siente el largo respiro de una fundamental liberación un aire nuevo de primavera ha invadido los pulmones del espíritu de Martín ahí está Lutero entero todo él con toda su vida su intuición y su obra veamos unos detalles para terminar en la conclusión de Lutero está una separación radical entre naturaleza y gracia y entre el bien natural y la gracia salvadora una diferencia esencial entre estas dos magnitudes moralismo y cristianismo la práctica de la ley las obras engendran solo la justicia judaica de la ley tan solo se hacen cristianas por la fe pura en la gracia de Dios absolutamente gratuita y regalada la justificación se hace por la fe en Cristo y en sus méritos cuando estos se nos imputan tenemos la gracia y la amistad de Dios más bajo ellos en el fondo el hombre continúa siendo pecador así es como gracias a los méritos de Cristo se puede tener certeza de la salvación veámoslo desde otro ángulo todavía en Roma el humanismo de moda se hacía cada día más mundano y materialista en los círculos eclesiásticos se podría formular así usando una fórmula estridente en Roma en el catolicismo romano que conocía Lutero la fe eran prácticas piadosas y rutinarias la vida cristiana era recepción pasiva de sacramentos la teología eran dogmas la moral eran obras la justificación la construía el hombre creer era creer en la autoridad del Papa era una iglesia encarnada casi sin trascendencia los mismos sacramentos que ya estaban materializados en su administración el mecanicismo el automatismo el opus operatum la recepción pasiva y material se hacían todavía más materiales porque se vendían es oportuno recordar aquí lo que escribía con resquemor el secretario del emperador Carlos V el español Alfonso de Valdés en 1528 por tanto en vida de Martín Lutero en el diálogo de las cosas ocurridas en Roma que es una de las páginas más sabrosas y más clásicas del buen castellano cito la edición de clásicos castellanos 1969 página 66 dice así nuestro Alfonso de Valdés hablando de los sacramentos en Roma recordemos que Lutero lo había visto así también veo que de la mayor parte de sus ministros ninguna cosa santa ni profana podemos alcanzar sino por dineros al baptismo por dineros a la confirmación por dineros al matrimonio dineros a las sacras órdenes dineros para confesar dineros para comulgar dineros no os darán la extrema unción sino por dineros no tañerán las campanas sino por dineros no os enterrarán en la iglesia sino por dineros no oiréis misa en tiempo de entredicho sino por dineros de manera que parece estar en el paraíso cerrado a los que no tienen dineros si Marx hubiese conocido el texto lo hubiese usado muy bien de frente el texto es terrible es veraz es objetivo y hemos de recordar lo que estamos diciendo de Lutero la contraposición de Lutero a este texto es total y casi casi ad litera de frente a tales realidades corrientes y molientes Lutero levanta como un monolito la libérrima gratuidad de la gracia y la inutilidad de la obra humana cuando los humanos están haciendo en Roma y en el catolicismo tantas cosas que no son humanas que él veía en los mismos creyentes y en los responsables tan tarada es lo que más tarde se llamará la teología de la cruz es la cruz de Cristo es la experiencia de Dios es la espiritualización frente a la materialización es la trascendencia contra la encarnación es Dios inmediato contra la iglesia mediadora mediatizadora y mediatizada es justo advertir de todas formas que la luminosidad de la monolítica formulación de Lutero tiene como todo lo humano otra vez su vertiente escurridiza y peligrosa el dualismo del que San Agustín padre de Lutero recuerden que es Agustín o Lutero no supo curarse jamás y Lutero estructura toda su teología sobre la de su padre más a menudo de lo que el mismo cree es el dualismo los contrapongo para terminar en sí primero la creación la creación no sirve nada sin la redención la creación es profana para San Agustín la redención es santa de nada de nada nos aprovecharía haber sido creados si no hubiésemos sido redimidos dualismo creación redención otro dualismo natura y sobrenatura natura no pro descuidgan la naturaleza no sirve para nada la sobrenatura es la que salva materia a la que no se ve creada por Dios más bien es tentadora hacia el mal y espíritu en contraposición que nos salva de la materia justificación toda ella obra de Dios contra las obras del hombre que no pueden justificar Biblia que es revelación personal y espiritual contra la autoridad o tradición que es distorsionadora y opresora Dios por un lado y la iglesia por otro como hemos dicho Lutero vio la puerta del cielo abierta fue para él la liberación y lo que fuera su salvación personal quiso anunciarla a los hombres de su tiempo y lo hizo esto es interesante y acaba de explicar no solamente la coincidencia de la crisis personal con la crisis nacional digo que coincidieron y se solucionaron una a la otra sino que además hay que recalcar lo que quizá no conocemos suficientemente a veces al anunciar su descubrimiento Martín Lutero lo hizo con maestría con un dominio indiscutible del tema una inmensa producción literaria una prodigiosa vivencia a lo largo de toda su vida un admirable dominio del lenguaje un inagotable arsenal de matices fabulosos en la palabra que llega al oído y lo avasalla envolviendo al alma del lector el uso magistral de palabras sonoras y nuevas en alemán el manejo de los superlativos que desbordan las márgenes de sus escritos como ofrecida de aguas caldalosas la perfecta formulación de conocimientos y de vivencias el poder del patos y la plasticidad de su léxico alemán el dominio y creación de la lengua misma como carne de adolescente la eructiva subjetividad la paradoja como forma de manifestación creadora y la expectación tensa de todo el cielo de Alemania hicieron el milagro todo su pueblo y otros vieron en Martín Lutero la expresión y la formulación de deseos y soluciones que durante años y años habían esperado la liberación propia de él coincidía con la liberación de todo un mundo esta es la grandeza de aquel agustino alemán haber recogido y formulado con precisión el sentimiento y el sufrimiento de un pueblo y haberle dado solución desde la propia luz que el mismo sufrimiento había encendido en su alma y es ello tan cierto que desde hace cuatro siglos una gran parte de Europa y del mundo sigue fiel a aquellas formulaciones y tras ellas sigue siendo cristiana y es más sintomático aún el hecho de que los que no aceptan aquellas soluciones como tantos católicos del siglo pasado de los siglos pasados no encontraron más recurso para atacarlas que denigrar a su autor y a sus seguidores tal era la talla de aquel gran creyente es que el camino no era la calumnia era el que desde la parte romana anunciaba hace pocos años un gran cristiano Juan XXIII es todo aquello que nos acerca lo que nos es común lo que nos conducirá a la reunión de los jirones que un cristianismo superficial causara en el vestido de la iglesia he dicho muchas gracias por la atención gracias aplausos pero más bien me ha salido eso a una apología que ha hecho y que parece ser que hay que abrazar ya ahora mismo el lo que es porque no ha hecho más que pelas lacras hasta incluso con algunas ironías de la iglesia católica quien cambió todo pureza y todo brillante en esta yo quiero pensando agradezco el aviso quizás ha sido demasiado subrayado es que lo que no solemos conocer de entero es lo que quiero decir evidentemente si se cree un elogio del protestantismo evidentemente esta es una forma de cristianismo el protestantismo no se puede atacar el protestantismo sin atacar a Cristo por otra parte el Papa en la iglesia de San Pablo de Roma últimamente ha hecho un elogio mejor que el mío es lo que más ha faltado y en segundo lugar debería decir que conviene recordar que incluso en Roma ha habido un movimiento a ver si sería posible la canonización de Lutero que ha llegado a Puerto evidentemente pero quiero decir con ello que es posible que haya aparecido una apología de Lutero lo cual no era mi intención pretendía ser objetivo pero quiero decir que si parece una apología de Lutero no me sabe mal lo que no quiere decir una forma es que yo piense y si por otra parte parece un ataque al catolicismo yo diría lo que dice López Lutero atacó el catolicismo por lo que el catolicismo tenía de no católico y eso es lo que quizá he hecho en este caso lo abrimos de quejarnos en la ciudad hay alguna otra expresión ¿cuál fue la postura de Lutero? una vez que Lutero proclamó Lutero hubo un intento de atraerle una rebeldía más allá de Lutero ¿qué pasó? esto he dicho que no interesa el tema pero lo voy a explicar rápidamente no solamente hubo intentos sino que hubo ejemplarísimos y larguísimos intentos de inteligencia y acercamiento y hubo las famosas dietas o ya de parte Lutero o católicas o de ambas en donde nuestro emperador Carlos V intervino siempre la guerra fue bueno en primer lugar la primera guerra digamos la teológica fue en 1520 cuando el Papa León X excomulgó a Lutero con la lula ex urge domine que él llevó en público lo cual es un desacato al Papa pero repito que en el ambiente que hemos explicado espero que se entienda y en segundo lugar después de la quema se intentó de parte católica y de parte imperial el emperador estaba en la guerra y el español entonces un acercamiento a Lutero una compensación de las doctrinas durante más de 30 años y luego al final del concilio de Trento en 1535-63 intentó ya perfilar y poner muy firme dos pilares de la teología católica mucha de ella en contra de las afirmaciones de Lutero tanto ya la cosa no tenía remedio pero si conviene que digamos que así aquí el catolicismo imperial y romano fue ejemplar lo quisiera recordar que el catolicismo entonces digamos catolicismo para entendernos tenía problemas muy gordos incluso en ese emperador Carlos Tinto que era detenido del catolicismo acuérdense que justamente Bartez lo está contando en 1527 hubo el saco de Roma el saqueo de Roma donde las puertas imperiales y otras francesas y alemanas que entraron en Roma a saco y acuchilaron mucha gente fue una semana de desastres de desastres pues bien el Papa se refugió por el conducto secreto del Vaticano a Castel Sant'Angelo y en Castel Sant'Angelo se enfermó pero los españoles lo acorralaron y el duque de Alba en persona llamó a la puerta del Papa el Papa con su secretario tiene aparecido y bajó en la puerta y el duque de Alba catolicísimo y el nombre del rey y del emperador Carlos Tinto le puso la espada en el pecho al Papa y le dijo Señor mi rey está dispuesto a defender a la iglesia contra el Papa era católico y español el que no decía no para insistir en que el Papa era un Papa que vivía a su manera no era un Papa solamente igualmente sino materialmente y esa entendía no ya solamente Alemania sino a España incluso que el Papa va a explicar un poco bien más pero el tema ha dicho que ya no es el Senado de mi tema porque no era un Papa que se le está tan yo le contendía una infundiosa porque no tengo que preguntar porque el Papa se le está pero sin embargo si quisiera mandarlo ser un poco uno pues de anedótica yo conozco muy de cerca una adorada familia economía hermana en el que el padre es católico practicante y la madre es protestante practicante y sus hijos han elegido uno de ellos el catolicismo y los dos el protestantismo esa casa vive de una gran tersura religiosa pero yo siempre viviendo con ellos he detectado que la vertiente el protestante vive de la mal por la mal y la vertiente católica vive de la mal por la entonces quizás el moaismo sea la aportación pragmática de Lutero en esa explosión divergente del catolicismo y del catolicismo bueno como obsesión si pero ha de entenderse muy bien porque para Lutero el moralismo y las obras no son definitivas para la justificación lo habiendo con los católicos que acentuaban el salvador de las obras Lutero mismo decía que se puede pecar fuertemente con tal que se crea más fuertemente esto hay que tener cuidado en decirlo porque podría conducir a entender que Lutero no tiene moral ninguna en esto lo contaron pero si que no se insiste tanto es una moral de convicción o de libertad una moral de libertad dentro de la escritura entonces sí que se entendería pero que Lutero canonice la moral no más bien la canonizan los católicos que insisten más los católicos que en las obras morales no las católicas pero es cosa que ya está en las cartas los romanos realmente no está la hueva pero sí es el inca que el pero pone pero tengo entendido que el concepto de fe es mucho más amplio que el concepto de fe que tenemos los católicos y consecuentemente al comprender las otras culturas que lo haces equivale también a las obras del principio de rechazo sin duda y hay que decirlo para ver más claro tanto Bart el último Bart como ya incluso Kurtzman insistieron en esta idea los grandes maestros protestantes de los matos de nuestros tiempos han insistido mucho en lo que los católicos no teníamos muy claro sobre los protestantes y es que cuando Lutero habla de la fe si no obras puede ser contestado de las obras cuando Lutero habla de la fe sin obras e incluso desprecia la carta de Santiago que dice que la fe sin obras es muerta lo dice porque tiene de la fe un concepto que abarca la obra y el comportamiento esto es bien claro de esta fe él habla como de fides fiduciales o sea una fe que además de ser fe es confianza en Dios y el fiarse de Dios es ya una obra ya es una actitud sin duda hay que incluir una cierta actitud humana de la postura humana o actividad humana dentro de la clau de la fe en el que habla sin duda así por lo tanto no se puede decir más que la fe sin obras es la teoría del Lutero ningún protestante no es malo incluida muchas gracias con la atención con la atención gracias Gracias.